Solitario está el mar, muriendo El mar estaba muriendo, el mar estaba muriendo Los pescadores que llegan, cargados con su atarraya Fremando en sus canoas, para bailar en la playa Fremando en sus canoas, para bailar en la playa El mar estaba muriendo, el mar estaba muriendo Los pescadores que llegan, cargados con su atarraya Fremando en sus canoas, para bailar en la playa Fremando en sus canoas, para bailar en la playa Mar, que solitario está el mar Y esperando a mi morena, para navegar Mar, que solitario está el mar Y esperando a mi morena, para navegar El mar estaba muriendo, el mar estaba muriendo Los pescadores que llegan, cargados con su atarraya Fremando en sus canoas, para bailar en la playa Fremando en sus canoas, para bailar en la playa Mar, que solitario está el mar Y esperando a mi morena, para navegar Mar, que solitario está el mar Y esperando a mi morena, para navegar Mar, que solitario está el mar 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 Gracias.